Llamó un par de amigas y se pusieron pa' la vuelta Se prepararon, van pa' la calle suelta Y se montaron cinco en un coche No le bajan, ellas son las dueñas en la noche Ninguna de la combi repite y viste el bebé diseñador Porque ellas son élite Otra, otra botella más porque ya no le va a bajar Otra pelea más y dice que se la va a pegar Cinco revueltas resulta que están puestas pa' la vuelta Las cinco titeritas de figuritas bestas Loca de que se le muestra en la cama, cama sustra Se besan una a la otra, la noche más que a la ruta Bellaquería por pila, esos pejitos esquivas Por la puerta de atrás, entran sin hacer fila Todo hizo así calar, cinco banditas Está rápida y letal, a mi cuarenta se asimila Nocturna, calculo que gastaron una fortuna Cada una en excepciones, gente está lipo y culo Así mismo, mismo es, pa' liberar el estrés Me encontrajo Juan con dos, ya yo venía con tres Ellas son banditas a las cinco Ellas están lucidas a las cinco Baby, ya pasamos las cinco Y ya le metimos a las cinco Otra, otra botella más porque ella no le va a bajar Otra pelea más y dice que se la va a pegar Otra, otra botella más porque ella no le va a bajar Otra pelea más y dice que se la va a pegar Y el marido una cabela y como yo la traté lindo Sé que se puede atrever, vamos pa' encima Mi sistema no tiene retroceder Yo tengo la contraseña que le falta pa' ceder No falle una combi, eso es moe pa' arriba Ellas no beben zombi, eso son otras ligas Si son microblades, si son botos, tetas y barrigas Tienen miles de envidiosas que la ven como enemigas Se montaron cinco en un coche No le bajan, ellas son las duenas en la noche Ninguna la combi repite y visten de diseñador Porque ellas son élite Otra, otra botella más porque ella no le va a bajar Otra pelea más y dice que se la va a pegar Ella te dice que se la va a pegar Ella son bellas cada cinco Dime yo mo Ya yo le metí a tres o guardo Oswal Son cinco y yo mo pa La burla Oswal Dime Javi Wau Amo Dos centav La mole, la mole, la mole Yeah Y he visto esquila Anomale Music Ey Lupe, Lupe Déjala correr Dino que pilione L-U-C-A La cinco sus zonas La第一個 Amo La madre